Abandonan a una recién nacida en una vivienda de La Cañada en el Marqués Querétaro. El hallazgo lo hicieron los moradores de una vivienda ubicada en la avenida del ferrocarril. José Pilar Arredondo, al salir de su hogar, se percató de una sábana, por lo que se acercó para ver de qué se trataba, y fue cuando vio movimiento de un infante. Se trataba de una niña que no tenía ropa, solo estaba cubierta con una sábana. Allá abajo de la parte de mi casa, y pues me percató que estaba el bultito en una cobijita, y pues me percaté momentáneamente y pues traté de ver qué era, pero vi que ya eran quejidos como de niño, entonces hacía sus movimientos con sus manitas y todo. No la destapé así completamente, yo luego dije, es una bebé, o un bebé. Al parecer la niña tenía unas cuantas horas de haber nacido, ya que presentaba manchas de sangre y aún contaba con el cordón umbilical. Y fue en ese lugar donde fue encontrada una bebé que al parecer tenía apenas unas horas de nacida, fueron los mismos moradores de esta vivienda que dieron aviso a las autoridades. De inmediato se implementó un recorrido por la zona para ubicar a la madre de la niña, sin embargo no se tuvo éxito. Sí, presentaba manchas de sangre todavía la cobijita, la que estaba envuelta, porque la niña todavía traía el cordón de recién nacida, incluso no traía ni ropita, algo así, nomás estaba con la pura cobijita. Elementos de protección civil del municipio del Marqués arribaron al lugar para verificar la salud de la menor. Sí, yo estaba lavando y bajó mi esposo y me dijo que estaba un bebé acá y yo no le creí. Y de primero sí dije, ay, ¿cómo va a ser? Y ya subí y ya voy viendo que sí. Pero para eso le digo, chécale lo que tal que sí, salga un animalito o algo y no ya movió sus manitas, pero el bebé nunca lloró, o sea, nomás se movía, pero no lloraba. La niña fue trasladada al hospital del niño y la mujer, donde estará en observación médica. Noticieros Televisa, Daniel Gómez. Que vino que me regí.